Bueno, primero que nada, entendemos que este es un tema como mucho más soft. Asumo que la gran mayoría de ustedes vienen del mundo más duro, de los ingenieros, de los programadores. Pero insistimos en hablar de estos temas. ¿Y por qué insistimos tanto en hablar de estos temas que parece que no fueran tan relevantes a la hora de diseñar o desarrollar un producto? Porque la verdad, sí lo son. Sí lo son porque cada vez que nos hemos topado con un proyecto que no tiene esta parte que al final nos ayuda a entender y a alinearnos como equipo, y no lo vean nada más como entender al usuario, sino que también como alinear las estrategias al interior de un equipo, nos hemos dado cuenta que muchos de estos desarrollos tienen estas típicas fallas de las cuales nos habla Lean Startup. Tienen las típicas fallas de un producto enorme, lleno de funcionalidades, de cosas que el usuario no necesita, pero que alguien de negocio decidió que ahí debía estar. Y entonces, por eso es la pregunta, ¿por qué nosotros amamos tanto la técnica de personas y escenarios? Y una de ellas es, la verdad, es una manera mucho más fácil de ponernos de acuerdo. Yo tengo una teoría que es, ahora estamos hablando mucho de la transformación digital. Nosotros trabajamos con un montón de empresas que están en esta transformación digital. Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo que están pensando en transformación digital? Te están hablando de tendencias, de tendencias de tecnología, de tendencias de UX. Y pocos están hablando de la importancia de la comunicación en los equipos de trabajo. User Persona, como una herramienta de trabajo para alinear a los equipos, para que aprendan a comunicarse, es muy poderosa. Es muy poderosa porque te vas a dar cuenta que finalmente lo que tú piensas del usuario no es lo mismo que piensa el de al lado. Y probablemente ninguno de los dos tenga la razón, ¿no? Pero es un proceso. Y mientras no vivas ese proceso, no vas a poder llegar a enamorar a tu usuario. Y eso lo hemos visto en repetidos proyectos. Este tema de empatizar con los verdaderos dolores del usuario, nosotros nos podemos imaginar mil cosas. Y muchos creen que la técnica de primero protopersona es simplemente hablar de quién sería este perfil. Y la verdad es que va mucho más allá de hablar del perfil. Habla de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus contextos y cuáles son estos escenarios de uso. Si no profundizamos en esos aspectos, difícilmente vamos a entender cuál es el verdadero dolor. ¿Qué es lo que nos permite además esta técnica? Y la verdad, nos ha pasado muchas veces que llegamos a una empresa, es decirles, oye, denos dos horas, tres horas y armemos los user persona. Armemos primero los protopersona. Y te miran con cara de, ¿tanto tiempo? Y tú le dices, perdón, ¿cuánto tiempo lleva tratando de sacar tu aplicación? Ah, un año, valen más la pena esas dos horas invertidas en crear una protopersona que los seis, siete, ocho o diez meses que vas a estar tratando de desarrollar cosas sin sentido. Eso se los digo total y absolutamente experiencia. Es más, cuando empezamos a veces con esta técnica de user persona y metemos, digamos, y una de las ventajas es que empiezas a alinear el equipo. Tiene que haber la gente de desarrollo, tiene que estar, por supuesto, la gente de UX, tiene que estar la gente de negocio, ¿no? Todos tienen una visión de esta persona. Y si bien esta persona la estamos diseñando, o sea, la estamos creando para diseñar, nos va a permitir comunicarnos y entender desde un inicio cuáles van a ser las posibles problemáticas que vamos a tener que enfrentar cada quien en los diferentes niveles. Entonces, tuvimos un caso en el cual después de esta técnica y después de la validación de la técnica, el proyecto tuvo que hacer, no una iteración, una inmensa iteración. Digo, tú no puedes llegar con un cliente y decirle así, tal cual, de lo que tú estás pensando, no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces esta técnica le ayuda a él a entender también que lo que quizás está pidiendo no tiene pies ni cabezas, porque quizás esas personas para las que él pensaba diseñar o crear no están preparadas siquiera, ¿no? Entonces, utilícenlo también como una herramienta de negociación. Y bueno, o simplemente porque amamos los post-its y los sharpies. Sí, es divertido. Nos encanta. Nos encanta porque nos permite hacer mucho más lúdico el trabajo también. Cuando llegas con un cliente, en el caso nuestro, o cuando estás ya dentro de un equipo, necesitas estos espacios, necesitas estos espacios donde pensemos juntos, pero pensemos de una manera que sea más divertida, que pensemos literal, y aunque suene muy repetitivo, fuera de la caja, pero sobre todo que pensemos no mirándonos el ombligo, que tratemos de pensar cuál es esa verdadera necesidad y que futuriemos un poco, aunque sepamos que la necesidad que tenemos que resolver es aquí y ahora, ¿no? No tenemos que pensar en cuáles van a ser las necesidades futuras de esa persona, sino que cuáles son esas necesidades actuales y sobre todo, cómo vamos a poder enfocar ese trabajo. Y la razón principal, yo les diría que es esta, evitar el diseño autorreferenciado. Yo sé que es una pelea, yo sé que es sumamente difícil. Es decir, las organizaciones, sobre todo las que están como en esta vía de transformación digital, tienen todavía un gran recelo y rezago por, es que yo quiero y yo soy el jefe y entonces por eso quiero que pongan la aplicación, se los regalo este slide, pónganlo en todos lados. Ustedes no son el usuario, ni el desarrollador, ni el diseñador, ni tampoco el dueño del producto, no son el usuario. La única manera de entender al usuario es salir a la calle. Y entonces, ¿por qué también decimos que es aún más importante en móvil? O sea, si es importante para iniciar cualquier proyecto, ¿por qué también es importante en móvil? Porque los contextos y las necesidades son diferentes. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes que hacer web y tienes que hacer móvil? Ayer me pasó, y ayer me pasó el caso literal. Un cliente que tiene Adobe Experience Management, entonces te dice, pues es que yo ahí resuelvo, ¿no? Entonces, lo que está, pues ahí en la web es lo que está en el móvil. Y la necesidad es la misma en una empresa de seguros. Yo les puedo apostar, sin haber hecho todavía la investigación, que la necesidad de un usuario cuando va a móvil es muy diferente que cuando va a web en ese contexto. Y entonces, por eso es tan importante entender los contextos de los usuarios. La técnica de User Persona, obviamente, lo que además te ayuda es a enfocar. Y eso nos cuesta mucho. Y está bien, y en la medida en que empecemos a ver que tenemos 10 personas diferentes, vamos a empezar a entender que quizás el proyecto no está enfocado, no es tan fácil como pensábamos, ¿no? Y que tenemos que empezar a tomar decisiones. Entonces, son maneras, literalmente, gráficas, visuales, de empezar a tomar decisiones y empezar a decir, no, esto no va ahora, esto no es una necesidad real. Pero claro, no lo vamos a poder hacer si es que no entendemos a esta persona. Y aquí este es un caso que hicimos, que es un proyecto que empezó al revés, o sea, lo debo admitir, eso normalmente también pasa, pero hay que ir de a poco. Hay que ir de a poco a veces, no siempre al inicio, como en todos los proyectos nos gustaría iniciar. No era un proyecto que nosotros estuviéramos liderando, pero nos llaman como para ir viendo un poco cómo va el tema, sobre todo de la usabilidad, y hacer pruebas de usuario. Pero a la medida en que hacíamos pruebas de usuario, nos damos cuenta de, pues aquí faltan decisiones, tenían un backlog enorme, cuando nos mostraron el backlog, casi dijimos, ¿qué es esto? ¿quién hizo este backlog? ¿no? Claro, pues no habían historias, las historias de usuario no eran historias de usuario, bueno, ya que les cuento, lo han vivido muchas veces, se nota, les veo las caras. Pero entonces empezamos a trabajar. En este proyecto salieron al menos 10 protopersonas. ¿Se pueden dar cuenta la complejidad del proyecto? Sí, era un producto masivo, básicamente. Pero si nos vamos a esta necesidad específica, por ejemplo, en este caso de esta chica que nos imaginamos, era una necesidad sumamente específica. Y si no la atendemos, claramente nuestro proyecto va a empezar a rebotar, digamos, ¿no? Entonces, nos permite poner ese foco. ¿Estamos resolviendo esta necesidad? ¿Nos vamos cuestionando constantemente? Oye, ¿esto que pusimos aquí, de verdad lo estamos resolviendo? No, no lo estamos resolviendo. Ah, pues entonces, ¿qué pasó? Pues hay que volver a planificar. Y bueno, también tiene esta parte muy glamorosa, ¿no? Estas son unas user personas de MailChimp. Me encantaron, son lindas. Exacto. Si la hacen así glamorosa, además, las pueden poner en todos lados, nadie se va a enojar. Pero insisto, son para que estén trabajando constantemente sobre ellas y puedan entender las necesidades. Si no es un instrumento de comunicación, tampoco sirven de mucho, ¿no? Y al final, entre protopersona y user persona, literal, hay un research de diferencia. Entonces, la protopersona, que es como vamos a iniciar, sí tiene información de mercado, ¿no? Típicamente, lo que quizás en un market research se puede levantar, data de analytics, y cosas que nosotros suponemos. Aquí hay muchos supuestos sobre el usuario. Entonces, mientras no validemos esos supuestos, van a seguir siendo protopersonas. Claro, tener una protopersona, no tener nada para iniciar un proyecto, es mucho mejor. Pero si no validamos de alguna manera, quizás no estamos perdiendo una gran oportunidad, como les vamos a mostrar más adelante. Y ya en el user persona, ya están validadas. Entonces, supongamos en este proyecto donde teníamos 10 protopersonas, probablemente cuando validemos, nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad que es para todos, ¿no? Y hay otras necesidades que son menores. Y nos permite, entonces, empezar a definir para quién voy a empezar a diseñar y obviamente cuáles son esos problemas que tengo que resolver también a nivel de desarrollo. Las dos tienen que estar conectadas, finalmente, las dos nos están contando una historia. Y al final, pues, es mucho más fácil entendernos cuando contamos una historia que cuando hablamos técnicamente. Entonces, a su vez, es una herramienta también de integración de los equipos de trabajo. ¿Y qué tipo de research? Y aquí es user research. No estamos hablando de usability, estamos hablando de user research. El research que si quieren, más romántico, más cualitativo, pero que es el que tenemos que ir a hacer. Ir a observar a las personas, ir a ver cuáles son sus problemas. Luego preguntamos. Normalmente, es muy bueno observar. No siempre vamos a poder observar. Hay veces que quizás no nos da el tiempo o sencillamente lo que queremos observar no es tan fácil de acceder. Pero es el user research el que nos va a permitir descubrir cuáles son esos patrones de comportamiento. Y, sobre todo, obtener estos modelos mentales y las expectativas de los usuarios. Nosotros normalmente, cuando hacemos esta parte de user research, y que a mí me encanta porque es totalmente lo opuesto, inclusive de market research, nunca le estamos diciendo al usuario ni qué quiere, ni qué le gusta, ni qué opina. Estamos tratando de entender sus necesidades y a partir de esas necesidades, resolviendo con ellos cuáles podrían ser esas posibles soluciones que luego se van a transformar seguramente en futures y en interacciones específicas. Y como verán, el mundo del user research y del UX research en particular es bastante más grande de lo que se imaginan. Hay muchas maneras de validar. En este caso, user needs, tendríamos que ver sobre todo observaciones en contexto. Los focus groups, aunque no lo crean, sí sirven muchísimo todavía para hacer este tipo. Hay algo que nosotros hacemos que se llaman triadas, que ahorita se las va a explicar un poco más Erika, pero son todas herramientas que nos van a permitir profundizar. Inclusive hay veces que podemos hacer unos pequeños talleres de Jobs to be done y también funcionan muy, muy bien porque ahí ya vas a bajar a nivel muy, muy específico, inclusive las interacciones. Recomendación, antes de que Erika les dé como ahora sí la receta, es si tienen que tener a alguien que modere normalmente estas sesiones, alguien que ojalá conozca, pero que no esté tan metido en el equipo para que pueda calmar ánimos, porque también a veces las cosas se pueden poner intensas, pero sobre todo que les pueda ir siempre cuestionando la visión que están teniendo para que efectivamente no sean tan sesgadas estas personas que estamos creando. Pero bueno, ya, menos teoría, más práctica. Erika es una de nuestras investigadoras y ella se ha estado especializando mucho, mucho en esta técnica. Hola, hola, pues sí, mi nombre es Erika, rápidamente yo soy comunicóloga por azares del destino, de eso que pasa. Llevo un año ya como User Researcher en Punto Lab, básicamente hacemos investigación de usuarios, hacemos usability testing, entonces bueno, llevo ya un año aprendiendo de todo este mundo y descubriendo cosas. Lo que yo quiero platicarles, después de esto que les estuvo contando Angélica, es un sentido más práctico, que hemos enfrentado en la realidad y contarles pues el caso que trabajamos de primero protopersonas y luego personas para una aseguradora. Entonces, intento hacer un poco más práctico para ir aterrizando como algunas ideas. Primero quisimos empezar por algunos tips, a partir de la experiencia y de lo que nos hemos encontrado, decidimos enlistar esta serie de tips que consideramos sumamente importantes. Primero, concéntrate en crear entre dos y cinco personas, eso sí, con contextos y necesidades opuestas o extremas. Suele suceder que en los equipos a veces se cree que abarcando más puedes llegar a más usuarios y entonces vas a tener mucho más alcance. Esto en realidad, en la práctica, no es cierto. Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta, ese dicho popular y tiene mucho que ver con esto. Delimita, concéntrate en crear de dos a cinco personas para que puedas profundizar en sus contextos, para que puedas entenderlos y seguramente cuando tú profundizas y entiendes a estos usuarios, sin quererlos, seguramente vas a llegar incluso a esos usuarios que en un primer momento quedaron fuera, pero si logras que funcione con tus usuarios principales, seguramente por añadidura, irá funcionando para otros perfiles. Entonces, la idea de que te concentres en que sean con necesidades y con textos opuestos, es que justamente puedas ubicarlos, al ubicarlos en necesidades totalmente opuestas, estás pensando en funcionalidades distintas. Siempre para las personas, las motivaciones para llegar a una aplicación, para llegar a una plataforma, son totalmente distintas. Entonces, si pensamos en estos opuestos, seguramente nuestras funcionalidades podrán tener un mejor alcance, de eso se trata. Luego, si tienes datos cuantitativos sobre el comportamiento de tus usuarios, úsalos para complementar a tus personas. Sobre todo cuando ya estamos hablando de una plataforma digital que está funcionando, seguramente ya hay mucha data recabada, hay mucha información ahí. Entonces, no está peleado lo cuantitativo con lo cualitativo, jamás. Realmente deben ser amigos. Entonces, aquí la recomendación es, usa la información que ya tienes del comportamiento de tus usuarios mientras interactúan en tu plataforma, pero muy importante para que realmente sean personas, necesitas salir, moverte del escritorio y observar a tus usuarios en contextos reales, cómo se comportan, qué hacen y preguntarles, preguntarles los por qué, si los para qué son sumamente importantes para realmente ponerte en los zapatos de tus usuarios. Entonces, usemos ambas. Luego, da importancia recabar datos de experiencia y hábitos digitales de los usuarios. Pongo esto porque en algún taller nos encontramos justamente que cuando los chicos fueron haciendo este proceso para crear personas, ellos decidieron hacer entrevistas para justamente validar esas hipótesis sobre sus usuarios, pero lo que nos encontramos es que no habían dado como mucho espacio a indagar sobre hábitos y experiencia digital. Entonces, obviamente cuando estamos hablando de diseño de productos digitales es sumamente importante la experiencia digital de nuestros usuarios. Entonces, no lo olviden, hay que indagarlo directamente con los usuarios. Luego, tenemos mucha información cuando salimos a utilizar cualquiera de esas técnicas, ya sea una triada, ya sea una entrevista, ya sea un focus group, ya sea una observación en contexto, cualquiera de esas técnicas de investigación, vamos a tener bastante información, vamos a tener mucha información cualitativa. Y luego viene el siguiente reto, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo la organizo? ¿Cómo la priorizo? Aquí es donde entran en juego otras herramientas, por ejemplo, el diagrama de afinidad es una herramienta muy usada, se la recomendamos bastante, sobre todo cuando se están construyendo personas en equipo, cuando varias personas intervienen en este proceso, es muy útil. ¿Por qué? Porque con esta herramienta, básicamente lo que vamos a hacer es ver toda la información cualitativa que tenemos, vamos a decidir cuál o qué datos son sumamente importantes para nuestro objetivo de negocio, para nuestro producto, vamos a decidir qué es lo importante, vamos a sacar las ideas importantes que expresaron nuestros usuarios, que nos contaron nuestros usuarios, que observamos de nuestros usuarios y luego todas estas ideas las vamos a ir agrupando, vamos a generar categorías, por ejemplo, cuáles son las motivaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los pain points que enfrentan, todas esas son las categorías donde vamos a ir metiendo la información. Entonces, básicamente nos va a ayudar a tener un mapa organizado de toda la información cualitativa con la que contamos y que luego, justamente, vamos a retomar para crear nuestras personas. Más adelante lo vamos a ver. Lo que quiero contarles es un caso, estas son unas personas que trabajamos para el proyecto con una aseguradora, pues este proyecto lo que se está trabajando, de hecho todavía es el rediseño de la aplicación de esta aseguradora, entonces pues empezamos por hacer research, user research, luego ya hemos hecho un poco de usabilidad también, pero bueno, en esta parte de user research iniciamos obviamente por crear personas fundamental, el primer paso que teníamos que hacer para saber a quién nos íbamos a dirigir, para quién íbamos a crear. Lo que hicimos primero fue juntarnos con el equipo de la aseguradora, con todo este equipo que estaba encargado del rediseño de la aplicación y en esta conversación, en este primer acercamiento, pensamos cuáles serían los perfiles de usuarios a los que queríamos llegar con nuestra aplicación, entonces en esta conversación fue que pensamos en estos tres perfiles que ustedes están viendo, una madre soltera, ya empezamos a definir por ahí algunas ideas, algunas necesidades y expectativas de esta madre soltera que recientemente acababa de contratar un seguro, luego pensamos en un padre de familia que se trataba digamos de un perfil más consolidado porque ya es alguien que tiene mucho tiempo, mucho más tiempo con este seguro y tiene mucho más experiencia, más conocimiento, y luego pensamos en un estudiante universitario que más bien tiene el seguro gracias a sus padres y que más bien es como ve las cosas desde un sentido como mucho más práctico, solo quiere saber dónde puede ser válido su seguro y ya, entonces aquí como ven lo que intentamos fue pensar justamente en tres perfiles distintos, los contextos más distintos que se puedan para justamente pensar en las necesidades de estos distintos perfiles. aquí lo que hicimos como un primer paso fue crear protopersonas, es decir, con todo el equipo empezamos a generar hipótesis sobre cuáles son los contextos de estos usuarios, cuáles son las necesidades, las expectativas, las motivaciones de estos usuarios y lo hicimos junto con el equipo de la aseguradora. ¿Qué pasó luego de que creamos? Aquí lo que le decía, motivaciones y necesidades pues muy distintas. ¿Qué pasó después? El siguiente paso ya que teníamos estos tres perfiles decididos y que habíamos generado una serie de hipótesis pues era lanzarnos a validar lo que les comentaba Angélica, la diferencia entre protopersonas y personas justamente es la investigación, la validación de todas estas hipótesis. Lo que nosotros hicimos de entrada fue hacer unas sesiones de triadas donde obviamente el reclutamiento estaba enfocado en personas que cumplieran digamos con estos arquetipos o perfiles que ya habíamos definido que ya les mostré anteriormente y pues esta básicamente es una conversación con tres personas como su nombre dice de la técnica para que comenzáramos a conversar sobre sus motivaciones y sus necesidades en el momento de tener contratado un seguro de gastos médicos mayores que necesitarían que les facilitaría la vida el hecho de tener una aplicación. Entonces mucho se conversó primero sobre sus hábitos digamos como su día a día y luego nos estuvimos enfocando justamente en esta cuestión ¿qué necesitarían tener de una aplicación? Entonces bueno hicimos estas sesiones de triadas y luego ¿qué pasó? Una vez que finalizamos estas sesiones de triadas pues empezamos a encontrar información que no habíamos contemplado antes eran cosas que no habíamos pensado en el momento o en la fase en la que creamos protopersonas. Entonces una de las cosas que nos pareció sumamente importante para justamente pensar a imaginar cómo tenía que ser esta aplicación que tenía que considerar el rediseño de esta aplicación son estas cosas ¿no? Por ejemplo el temor a ciertas enfermedades a sufrir accidentes digamos como estos miedos de los usuarios es justamente los que los interesa y los que los motiva a acercarse a este tipo de servicios ¿no? entonces bueno eso nos parece sumamente relevante otra cosa importante que fuimos encontrando en las triadas es que la mayoría de los usuarios de seguros de gastos médicos mayores aunque ya tengan tiempo usando este tipo de servicios no entienden todavía del todo los términos y condiciones de este tipo de servicios ya saben las famosas letras chiquitas no logro entender todo y tampoco si me preguntas si sufro un accidente me pasa algo paso por paso que es lo que debo hacer para ser válido mi seguro para recibir la atención a pesar de que ya tenga tiempo usándolo entonces había un gran problema de comunicación entre la aseguradora y sus usuarios luego encontramos que además los usuarios necesitaban encontrar o tener una forma de comunicarse rápidamente ya sea con el asesor con servicios de emergencia o incluso la posibilidad de poder dar aviso a algún familiar digamos siempre que se lo permita si tuvo algún incidente entonces era como una necesidad súper importante que pusimos así de wow aquí hay algo importante que el usuario necesitaría tener en esta aplicación y por último pues bueno también vimos que en realidad más allá de estos miedos que todavía hay por ahí sobre todo en algunos perfiles de usuarios de hacer contrataciones o compras online pues la mayoría de los usuarios estaban dispuestos a hacer la contratación a través de la aplicación siempre y cuando esto significara menos burocracia menos tiempo entonces este digo son algunas de las cosas que listé aquí porque justamente fue lo que encontramos cuando nos lanzamos a conversar con los usuarios y que obviamente es información que debemos considerar en el momento de redisayar nuestra aplicación luego pues qué pasó aquí solamente les puse el ejemplo de este estudiante universitario de Alexander que tiene 22 años pues el paso que siguió después de hacer esa validación fue ahora sí todo lo que nosotros sabíamos las hipótesis que habíamos considerado nuestras personas que se cumple que de lo que ya habíamos pensado dicho que este usuario necesitaría realmente se cumple ahora que pudimos conversar con él entonces básicamente es validar todas estas hipótesis desechar las que son las que ya cobran menos relevancia o que ya no son relevantes y agregar las cosas como las que les presenté en la diapositiva anterior que no habíamos considerado y que encontramos en esta conversación con el usuario entonces básicamente con esta información validamos y finalmente tenemos pues nuestras nuestras personas ¿sale? otra cosa que suele suceder como en los talleres es como esta duda ¿qué tanto debo enfocarme en el momento de construir personas digamos como en su contexto digamos del día a día y qué tanto tengo que pensar en la información o en sus necesidades relacionadas con mi aplicación o con mi plataforma con mi producto o sea como que no se vean como cada una por su lado sino como logro fusionarlas no sé si me explico aquí lo que siempre les cuento es hay muchos formatos si ustedes se ponen a googlear formatos para hacer las personas van a encontrar miles yo creo que no hay uno mejor creo que más bien es el que se acomode el que para ustedes se acomode pero lo que sí es sumamente relevante es que tú logres introducir que cualquier persona que lea tu persona logre introducirse y ponerse en los zapatos realmente de esa de Alexander de 22 años que tiene necesidades y motivaciones específicas y que luego en ese relato en esa narración que yo te estoy haciendo de qué pasa con Alexander qué pasa con su día a día qué le interesa en su día a día claro que tengo que ir perfilando hasta un momento en donde yo te cuento de su día a día dónde entra mi producto dónde entra mi aplicación por qué sería importante qué resolvería qué necesidades digamos podría satisfacer en este caso a Alexander de 22 años entonces es muy importante que no lo olviden incluso lo que decía Angélica lo retomo el hecho de pegar por las paredes de sus oficinas a sus personas es una práctica muy recomendable porque es una manera de recordarte que le estás hablando a una persona específico que no le estás hablando a todo mundo que le estás hablando a una persona y que debes de pensar incluso en el tipo de lenguaje y en el tipo de interacción en las funcionalidades que le vas a ofrecer e incluso no solamente para el equipo que está involucrado en el proceso de diseño yo diría que para todo toda la empresa todo el equipo es sumamente importante no perder el foco sobre para quién están diseñando y bueno por último es sumamente importante que sepan que user personas no son estáticas no es que una vez las hagas y ya son inamovibles y por siempre estarán ahí realmente lo que pasa con user personas es que están cambiando digamos que conforme avanza el proyecto o una vez que yo ya lance mi proyecto voy a ir obteniendo información que me va a ir ayudando a enriquecer mis personas que me va a ir ayudando a profundizar en el conocimiento de mis personas y entonces yo tendría que estar haciendo una revisión periódica de estas personas para valorar qué debería agregar qué nuevos conocimientos he obtenido sobre mis personas o incluso valorar si es momento de agregar un nuevo usuario de agregar una nueva persona que en la primera etapa de mi proyecto yo no había considerado pero que ahora está siendo un usuario importante dentro de mi plataforma entonces es una revisión constante si no quieren hacer preguntas sobre todo si nos quieren comentar dificultades que quizás han tenido haciendo esta técnica y esta práctica y que los podamos ayudar un poco como a llevar este camino más fácil sabemos que a veces puede ser un poco complejo cuando es el mismo equipo y tienes que volver a empezar y tienes que volver a pensar queda un poco de flojera digamos la verdad pero evidentemente estas herramientas nos van a ayudar a cuando volvamos a iterar a decir bueno y qué fue lo que aprendimos de estas personas qué fue lo que cuál es necesidad no sólo fue validada sino que además inclusive ya a nivel de la interacción misma qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer dado ese contexto y dado esa necesidad si tienen alguna duda alguien quiere hacer alguna pregunta ahí ya sí teníamos sólo un micrófono así que van corriendo buenas tardes muy interesante la plática sobre todo para los que somos desarrolladores y no conocemos todo esto entonces en eso empecé a preguntar en los proyectos anteriores no hemos hecho esto entonces como que tengo la sensación no lo sé ustedes díganme que todavía no le dan el valor en las empresas en las escuelas en los temarios como que todo este tema no sé cuál sea el estatus o la impresión de ustedes pero esa es la impresión que tengo sí efectivamente nos pasa exactamente lo mismo de hecho gran parte de lo que nosotros hacemos y preguntamos siempre desde un inicio antes de de hacer un brief es cuéntenos acerca de sus personas y que se escuchan grillitos no no nadie no 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 nos dio tiempo de hacerlas la verdad no nos dio tiempo de hacerlas habla de no tuve tiempo de planear y si estamos trabajando en agilidad y si estamos trabajando en lean no significa que no tengamos que planear tenemos que hacerlo de hecho es algo que debemos hacer porque si no ese es como mucho los consecuencias que tenemos después a la hora de no estar entregando algunas cosas que nos hemos dado cuenta en los proyectos que hemos entrado tenemos una ventaja somos como unos espías nosotros porque no hacemos daño porque no desarrollamos no diseñamos solo evaluamos digamos y como les contamos a los demás en qué estatus están los proyectos y qué es lo que piensa el usuario nos hemos dado cuenta que hay muchas consultoras no pequeñas inclusive muy grandes que hablan de agilidad que hablan de trabajar en ágil que hablan de scrum y cuando ves cuando están ejecutando en sí todas las metodologías están trabajando en waterfall o sea esa es la verdad pero también este tipo de ejercicios se toman muy a la ligera se piensa que es solamente de ay tengamos información y que luego validamos y entonces pareciera que es como de marketing esta información y la verdad no es para el equipo de diseño y es para el equipo de desarrollo si no logra entender cuál es el contexto y si van a estar un dedo los dos dedos o qué es lo que va a hacer el usuario en ese escenario en particular pues sí estamos teniendo un problema porque al final el que está diseñando no está tomando en cuenta las capacidades finalmente de tecnológicas que tenemos a la mano entonces podríamos hacer algo mucho mejor y mucho más simple inclusive para el usuario si tuviéramos esa capacidad y no tratar de hacer siempre como estos laberintos que queremos hacer a veces de aplicaciones no se les da importancia creo que por esa razón una vez que ya ven que el trabajo fluye mucho más fácil lo empiezan ya a considerar y obviamente pues no podemos caer uno en el error de todo querer ultra mega documentarlo al final esta es una manera de documentar un poco más ligera y más lúdica y por el otro no podemos cometer obviamente el error de querer crear siempre las mismas personas no es verdad o sea todo esto va evolucionando no es un y no es una herramienta de segmentación de mercado y eso también es bien importante entenderlo es una herramienta sobre todo de comunicación al interior del equipo yo la verdad así les digo aquí están las que trabajamos veamos el final del proyecto siguen siendo las mismas personas y para eso lo ideal es que literal como amamos los post-it peguemos post-it sobre las hipótesis que tenemos de ese usuario o sea que sea un lugar donde todos pueden ir a hablar sobre esas necesidades y obviamente motivar no obviamente no solo la comunicación sino que incluso la innovación de lo que podamos estar haciendo pero sí y cuando quieran invítenos nos encanta hacer estos talleres buenas tardes no tuve la oportunidad de estar en toda la conferencia pero mis compañeros aquí me están comentando justamente iba a preguntar eso ¿cómo hacemos para llevarlas a nuestras empresas y que les digan a nuestros gerentes a nuestros product owners déjenme darles ese tip la verdad nosotros muchas veces le decimos sí es bueno validar todo tenemos que hacer test de usuarios tenemos que entender si la gente está entendiendo pero lo que más nos ayuda sobre todo este tipo de información es a quitar discusiones de la mesa a dejar de decir es que yo no hago eso si tú lo haces o no lo haces da lo mismo esta es la persona a la que le estamos hablando y esta persona sí lo hace entonces sí es muy importante o sea ayuda muchísimo a quitar discusiones y por lo tanto ahorrar tiempo y a dejar de tener 80 mil juntas que no necesitamos claro ¿cómo? pues contáctenos no hay problema están nuestros correos excelente si quieren más información incluso si quieren hay veces que estos talleres ayudan muchísimo a que insisto a que los equipos se hablen nos ha tocado llegar a empresas en las cuales además de esto obviamente hacemos lo típico si tampoco es que sea algo tan magnífico un canvas un mapa de empatía y empezamos a ver que no se han juntado ni siquiera para saber si a nivel de procesos eso es posible o no y entonces es cuando empezamos a ver que efectivamente gran parte de la transformación digital no está en las grandes tendencias sino que está en que de verdad volvamos a entendernos y a comunicarnos y hablar de las cosas que se necesitan y no obviamente a mandarnos 80 mails que luego pues nadie leyó esa es la verdad claro entonces bueno hay posibilidad de contestarlas por supuesto miren desde mi perspectiva la validación del mundo digital y el éxito de un producto digital tiene que ver mucho con entender el mundo análogo si entendemos el mundo offline y entendemos esa problemática que tiene este usuario en el mundo offline vamos a poder desarrollar algo que efectivamente le esté ayudando excelente gracias y no es de un día para otro y no es magia y es picar piedra sí efectivamente así es muchas gracias gracias gracias